Los choques entre Karen Sevillano y Omar Murillo siguen siendo evidentes dentro de la casa de los famosos. Estos dos han obtenido una de las peleas más fuertes de la competencia. Ninguna la ha superado. Esos gritos de saltanería entre los dos han generado muchísima controversia dentro de la casa de los famosos. Pero, amores, recientemente varios internautas han notado un fenómeno que está ocurriendo entre estos dos y es que supuestamente Omar Murillo mantiene pendiente de todo lo que hace o dice Karen para meterse y generar polémica y controversia y discusiones. Según en redes sociales, esto lo hace seguro para generar contenido o porque hay algo de Karen que le molesta y cada vez que ella está hablando, que está de frente a una cámara o que está dando la opinión de algo al respecto, este se mete, la interrumpe, no la deja hablar y quiere hacerla quedar más mal, diciéndoles que tú eres así, es que esto y lo otro, saliéndose directamente del tema que están hablando en ese momento. Muchos hasta dicen que Karen ya le está teniendo paciencia y hasta presa que por eso no le sigue la corriente. Realmente esto es lo que se ve en las pantallas y en los videos y el que no lo cree vaya y lo busca porque ustedes mismos en los comentarios me han dejado esto aquí. No se trata de quien te caiga mal, de quien te caiga bien, se trata de ver la realidad y dejar de estar en un punto de vista. Cada uno tiene sus defectos y sus equivocaciones, pero se ha notado que en varias ocasiones Karen está haciendo algo y va Omar a meterse a hablar y no solamente Karen, también a veces otros participantes, él quiere siempre ser el foco y estar hablando de todo y imponer su punto de vista, tanto que ya en redes sociales le están cogiendo fastidio y muchas personas aún así lo apoyan también. Él tiene mucho público, gente que lo sigue desde hace muchos años y lo defienden en redes sociales y tienen todo su derecho a defender a su famoso favorito y si él es uno, chévere bacano que lo hagan. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.